Y la Defensoría del Pueblo de Arauca, preocupada por el alto índice de asesinatos selectivos en el Departamento de Arauca, también prendió las alertas a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue preocupada por la ola de asesinatos selectivos que se están presentando en el Departamento de Arauca. Ya superan más de 50 personas asesinadas en esta región del país. Sigue siendo una situación muy preocupante para la Defensoría del Pueblo, para la institucionalidad y para toda la sociedad. Sí, desafortunadamente la afectación a la población civil por el conflicto armado sigue siendo mayor. Se manifiesta sobre todo en este número tan alto de homicidios selectivos, en las amenazas reiteradas contra líderes sociales y líderes comunales, pero también en las acciones de guerra que son indiscriminadas y que afectan a la población. Para el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, al parecer la guerra no tiene límites, pero a la vez le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley. Desafortunadamente pareciera que la guerra no tiene límites, pero la guerra sí tiene límites. Y el derecho internacional humanitario regula el tema de las acciones de guerra y sobre todo los principios, y entre esos el principio de distinción para que favorece a la población civil. Y desafortunadamente es un continuo desconocimiento por parte de actores armados en el Departamento de Arauca el principio de distinción, que lleva entonces a que pareciera que en Arauca la guerra es contra la población civil. El Ministerio Público tiene la información que entre las personas asesinadas en esta región del país, algunas son de nacionalidad venezolana. Hay un grupo grande que es de ciudadanos venezolanos que han traspasado la frontera porque la crisis del país no les permite llevar condiciones de vida digna y desafortunadamente llegan a Colombia y se encuentran con una guerra que no les corresponde y terminan siendo víctimas de esta guerra que no les corresponde. Creo que es alrededor del 25% de las víctimas que corresponden a nacionales venezolanos. También manifestó que en la frontera con Venezuela existen las ventas de armas, pero no tienen estadísticas. Desafortunadamente ese es un tema que ataña a todas las fronteras internacionales y desafortunadamente la guerra es un negocio y entre los negocios dentro de la misma guerra está la venta de armas y una frontera como la nuestra es proclive para que haya estas ventas. No tenemos información mayor sobre el tema, pero sabemos que se da. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca seguirá emitiendo las alertas tempranas ante el Gobierno Nacional.